Estimadas candidatas, sean todos cordialmente bienvenidos a lo que será la rueda de prensa del certamen Reina del Ecuador 2018, presidido por su presidente, el señor Dino Juminosa, para quien pido un fuerte aplauso. Mi Ecuador, mi universo, Reina del Ecuador, son reinas de ciudades, de provincias, o que han participado en un reinado de su ciudad o de su provincia. La diferencia es muy diferente. Para mí es un honor de que varias chicas que han estado en mi Ecuador, como reinados, han venido a reinas del Ecuador y en la arena. Inclusive es cierto que así está en una corona que abre muchas fuerzas. Pero es verdad, o sea, dejo de ser reina ahí, voy a dejar de ser, me voy a darles a las personas sociales. Bueno, por el momento voy a concentrar en un estudio, en lo que puede ayudar, en este caso a mi cantón, en la necesidad de mi cantón, pues ahí estaré. Yo tengo todo respecto a reinados, por el momento voy a estar en esto. ¿La experiencia de vivir el certamen Reina del Ecuador? Bueno, buenos días, mi nombre es Carolina Jumbrada, actual reina del Ecuador. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar a cada uno de ustedes es que disfruten cada momento de esta gran avión. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar a cada uno de ustedes es que disfruten cada uno de ustedes. Gracias.